Tras dos años de espera, Netflix finalmente estrenó la tercera temporada de Bridgerton, una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Y es precisamente por esto que las expectativas respecto a esta nueva tanda de episodios están por los cielos por parte de los fans, incluyéndome. Así que entonces la pregunta es, ¿lograron Penélope y Colin dar la talla? Empecemos recordando que esta serie está basada en la saga de libros Los Bridgerton de la autora Julia Quinn, por lo que es probable que haga uno que otro comentario respecto a los libros mientras doy mi opinión. Y lo primero que tengo que decir es que Netflix lo hizo de nuevo. Y hay primera parte tan increíble. Esta serie sabe perfectamente cómo enganchar a la audiencia haciendo uso de historias relativamente sencillas y sin caer en lo melodramático o exagerado. Cada capítulo es más fácil de ver que el siguiente y hay tantos personajes y subtramas que es casi imposible aburrirte mientras la ves. La narración en voz en off sobre las publicaciones de Lady Whistledown le da un toque de chisme y picante a la historia, pero también tenemos este cambio de perspectivas donde nos muestran, haciendo uso de personajes secundarios, los diferentes matices presentes en esa historia, como por ejemplo cuando nos dan escenas de los Mondrake. Recordemos que en esta ocasión estamos viendo una dinámica totalmente diferente a la que vimos en las temporadas anteriores. Y es que mientras en la historia de Daphne y Anthony nos adentramos en un amor que nace con la llegada de un nuevo personaje, con Colin y Penélope el desafío era no ver el nacimiento de los sentimientos, sino la transformación de ellos. Porque recordemos que estos son friends to lovers y los dos personajes se conocen desde prácticamente toda la vida. Así que el reto aquí era que Luke Newton consiguiera vendernos esta faceta de amigo ignorante de los sentimientos de su amiga a amante confundido que no sabe cómo manejar estos nuevos e inesperados sentimientos. Y que probablemente tenga que pasar por distintas facetas como la confusión y la negación antes de aceptar que es real lo que está sintiendo. Y yo, por mi parte, siento que lo logro. Por otra parte, algo que me gustó mucho es cómo llevaron la historia del libro a la pantalla. Y es que si bien conservaron varios de los aspectos más relevantes, consiguieron crear este equilibrio entre lo socialmente correcto de la actualidad y la esencia de la historia literaria. Y digamos que esto no es algo nuevo en la serie, ya que por lo general se esfuerzan por darnos al menos las escenas más icónicas y moldear un poco la trama original. Y en este caso no fue la excepción. Pero además, me gustó la manera en la que mejoraron ciertos aspectos. Como por ejemplo, la trama de Penélope como personaje. En los libros, ella se ve resignada al estar como solterona por el resto de su vida hasta que Colin se fija en ella. En la serie, por el contrario, ella toma la determinación de buscar su libertad e independizarse de su madre. Lo que recordemos en aquella época implicaba casarse con un hombre. Así que la vemos cambiar su vestuario y peinado inclinándose a lo que sabe que es más favorecedor para ella. Y de principio sí que le da resultado. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque siento que manejaron muy bien esta parte de la trama. Si lo pensamos, los guionistas tenían dos opciones. Escribir la típica historia en la que el patito feo se convierte en el cisne y acapar a la atención de todos los hombres de la sociedad. Y este cambio no solo viene en el aspecto físico, sino también en la personalidad y todo el cuento. O la segunda opción, que era irse un poco más por lo realista y si bien conservar el hecho de que el cambio de look de Penélope fuera representativo frente a la sociedad, todavía tuviera un problema más con el que lidiar y esas son sus inseguridades. Las cuales no se van de la noche a la mañana con un cambio de look. Sobre todo sabiendo que han sido años de esconderse bajo las sombras. Es ahí donde la entrada de Colin queda a la perfección, porque es quien la conoce desde hace años, no como hija o hermana, sino como amiga. Sabe cómo es su verdadera personalidad, lo inteligente e ingeniosa que puede llegar a ser y lo que necesita para hacerlo. Y cuando por fin logra estar cómoda en su propia piel, mientras habla con otra persona, todo fluye a la perfección. Por otra parte, el hecho de que le pusieran a Penélope un pretendiente fue sencillamente genial. No solo porque todo el fandom estaba pidiendo a gritos ver a Colin sufrir, yo incluyéndome, sino porque además le demuestra a todos que Penélope es capaz de gustarle a alguien por quien auténticamente es, sin importar lo que los demás tengan que decir de ella. Mientras tanto vemos a Colin intentando descubrir quién realmente es. Claramente llegó de sus últimos viajes siendo otra persona y eso es más que evidente desde el primer capítulo. Pero luego descubrimos que en realidad no estaba actuando como él mismo, sino que sencillamente intentaba encajar en la sociedad. Y exitoso porque esto es precisamente la misma situación en la que Penélope se encuentra. Él se esfuerza por dar la talla y ser relevante en la sociedad. Y yo creería que esto quizá no es tan evidente en esta primera parte de la temporada, pero me parece a mí que será uno de los focos principales en la trama de la segunda. Y lo digo porque en la segunda mitad del libro tenemos esta problemática en la que Colin está descubriendo cuál es su propósito en la vida. Sobre todo tomando en cuenta que debe cargar con el peso de ser un Bridgerton y dar la talla. Y es que su hermano mayor Anthony es Visconde y está a cargo de la administración del título y las tierras. Benedict, quien se acababa de casar recientemente, se había convertido en un importante artista y pintor de renombre. Y él, él solo había viajado. Así que, ¿qué podía hacer con su vida? Viendo esta primera parte espero que sigan el hilo de esta historia y no se conformen simplemente con darnos un personaje plano, que solo se limite a ser el héroe de la temporada al casarse con la fea del baile. Dicho esto, hay que aceptar que lo que Lady Whistledown escribió sobre él en su hoja de chismes, en parte era cierto. Así que esta es básicamente la historia de dos personas que intentan hacerse un lugar en el mundo y ser aceptados por quienes realmente son. Y no por lo que los demás creen que son o esperan que sean. Algo que me parece importante que hayan conservado en la historia original, entre algunas otras cosas, es la dinámica en la relación entre Penélope y su madre. Y es que esto nos ayuda a entender parte de las inseguridades de la chica. Pero, por otra parte, espero que en este aspecto nos respeten los libros al 100% y jueguen un poco más a redimir a Portia como personaje y su relación madre-hija con Penélope, cosa que no sucedió en los libros. Por otra parte, no puedo dejar por fuera alguna de las tramas secundarias. Ya sabemos que Bridgerton en cada temporada tiene una historia principal, pero a su vez consigue adentrarnos en otras historias. Y esta temporada no fue la excepción. Vimos a Francesca por primera vez involucrarse de lleno en la trama. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a este personaje y ahora, como público, somos conscientes de su verdadera esencia. Y me parece súper importante que lo hayan hecho porque precisamente este personaje tiene una historia que va escalando de a poco y no está hecha para contarse repentinamente en una sola temporada. Como es el caso, por ejemplo, de la de Anthony y Kate o la de Simon y Daphne. En los libros no tuvimos la oportunidad de conocer a John, por lo que su muerte nos fue totalmente indiferente. O por lo menos a mí me pasó así. Y es que lo vemos a lo sumo una sola vez en escena, por lo que resulta difícil, si no es que imposible, empatizar con él, con su muerte y con el luto de Francesca. En la serie, sin embargo, decidieron introducir a este personaje en la historia y mostrarnos los inicios de su relación con Francesca. Y antes de que diga nada, que ya los estoy viendo en los comentarios, independientemente del color de piel del actor, su etnia o si me parece guapo o no, tengo que decir que John no me convenció del todo. Y repito, no es por el actor, sino por la manera en la que está escrito el personaje. Si bien es cierto que Francesca es una chica callada y reservada, bastante diferente al resto de su familia, lo cual tengo que decir, lo hicieron respetando bastante bien al personaje de los libros, no justifica la extraña conexión que entabla con John. Esta rara dinámica entre ellos de no compartir siquiera una conversación y de que él sea tan poco amigable por como le responde, la verdad es que es muy rara. Y sí, se entiende la idea de que ambos son callados y reservados, pero una cosa es no hablar mucho y otra es no tener comunicación en absoluto. No me queda claro a mí cómo podría surgir una relación sana o siquiera sensata entre estos dos. Así que al final no lograron venderme esta pareja, por lo que tampoco creo que conecte con este personaje o siquiera empatice con su muerte, así que la verdad es que no le veo sentido a que lo introdujeran en esta temporada. Ojalá y tengamos suerte y para la segunda parte logren redimirse. Entre otras cosas, también seguimos teniendo el conflicto entre Eloís y Penélope, que no parece avanzar hacia ningún lado. La extraña e inesperada amistad con Crescida, de la cual me hubiera gustado tener por lo menos un contexto de cómo surgió. Porque la verdad es que sigo sin entenderlo. De la historia en sí de esta chica, de cómo ha sido presionada por sus padres para conseguir un esposo y de lo solitaria que es por su forma de ser. Aunque de nuevo, no me convencen las razones que le han dado y tampoco siento que se haya redimido. También está la historia de los Mondrick adentrándose a la alta sociedad de Londres y esforzándose de nuevo por pertenecer y encajar. La trama de Benedict teniendo una aventura con una viuda, lo cual sinceramente me parece puro relleno. La fastidiosa reina Charlotte, cuya participación me sigue pareciendo completamente nula e innecesaria. La trama con la familia Federington, que para mí es lo más divertido de la serie y lo que le da ese toque de humor a la historia. La historia de Violet con este nuevo pretendiente, al cual espero le den desarrollo en la segunda parte. Y bueno, tantas cosas que quedaron inconclusas que no tengo ni idea de cómo las van a desarrollar en los cuatro capítulos que quedan. Siento que la división de esta temporada solo ha hecho que nuestras expectativas incrementen y el nivel de exigencia de los fans aumente hasta los cielos. Y si esta segunda parte no cumple con lo que esperamos, siento que va a ser una excepción. Yo lo veo más como un arma de doble filo. O sale muy bien o la cagan por completo. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo mucho que me emocionó ver la escena del beso y la del carruaje tomar vida en la serie. Y es que incluso lloré de emoción y les voy a dejar unos clips por aquí en algún lugar. Y si eres fan de la historia, estoy segura de que me entenderás por completo. Porque la verdad es que espero no haber sido la única loca que lloró. Y si bien podríamos decir que esta primera parte no fue totalmente fiel a la historia original, yo siendo fan de los libros y siendo seduciendo a Mr. Bridgerton, mi libro favorito, quedé totalmente satisfecha con lo que vi. Pero bueno amigos, esta fue la reseña del día de hoy. Déjame saber en los comentarios si ya viste Bridgerton temporada 3, qué te pareció y qué esperas de la segunda parte. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me puedes apoyar es dejando un like, suscribiéndote al canal y siguiéndome en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!